¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. En esta mañana 3 de marzo del 2016 tengan una cordial bienvenida a este su programa. Y bueno, hoy nos circulan, hoy es jueves, nos circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2. Y hoy celebramos a Anselmo, Asterio, Basilisco, Celedonio, Cleonico, Eutropio, a Félix también, Fortunato, Luciolo, Marcial, a todos aquellos Marcial, a Marino, a todos aquellos que vienen en nombre de Marino, Tixiano también, hoy los celebramos. Y no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través de Twitter, arroba Tere, mi delegación, Facebook, mi delegación, vida metropolitana, arroba gmail.com, a través del canal de YouTube, Teresa Salazar. Y a través, bueno, síganos a través de todas estas redes sociales y agradecemos a toda la gente que nos sigue, pues de Perú, de Francia, también de Inglaterra, de Canadá, de Bolivia, de Grecia. Y a todas aquellas personas que tienen y nos hacen el favor de seguirnos cada mañana, en especial al señor Carlos, le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Y bueno, que es en Otomi, Buongiorno and Good Morning, all my friends. Y en esta mañana les llevamos la noticia sobre la mesa y de los principales diarios de México. Y bueno, el Reforma nos dice, postulará PT a Benjamín Robles en Oaxaca. El Partido del Trabajo rompió la alianza que tenía en Oaxaca con PAN y PRD y postulará a Benjamín Robles a la gubernatura del Estado. Sente llama Sente a protesta por Enrique Peña Nieto en Oaxaca. La sección 22 de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a los maestros a una manifestación en el municipio de Juchitlán, en el marco de la gira de trabajo que realizará el presidente Enrique Peña Nieto a esta localidad. De acuerdo con la agenda publicada en el portal del Internet de la Presidencia de la República, este jueves a las 13.30 horas está previsto que el mandatario federal inaugure la central eólica sureste 1 fase 2. El líder del Magisterio Diciente, disidente Rubén Núñez, citó a todos los maestros que laboran en la región del Istmo, a los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, a integrantes de organizaciones sociales y a estudiantes, a realizar una concentración-meeting en el Puente de la Ventosa a partir de las 7 horas. Y bueno, estaremos al pendiente de esta nota. Y dice las inolvidables del día, un panda come bambú en la base de Lujingham, Jingan de Conservación y Centro de Investigación para el Panda Gigante en el sureste de China. Y a Yancica, en Mosquito Común, científicos brasileños descubrieron el virus en las glándulas salivales del zancudo común Culex. Aún se indaga si también lo transmite. Y dice la prensa, ouch, triturada, le quedó la mano a un joven al quedarle atorada cuando molía carne en el cocio de Gamm. Así que los muchachos tengan mucho cuidado al utilizar cualquier tipo de maquinaria. Ya saben que cualquier distracción puede causar un accidente de esta magnitud, incluso hasta la pérdida de la muerte. Que tengan cuidado y también, chicos, procuren no jugar en áreas de trabajo. Si tienen que jugar, salgan a algún lugar donde no haya ningún peligro, porque muchas veces suceden este tipo de accidentes. Y bueno, el Universal nos dice, gobernadores ocultan declaración patrimonial. La jornada deficiente respuesta a violaciones de derechos. La comisión abierta, choque entre Gobierno de México y CIDH. El caso de los 43, ejemplo emblemático de impunidad estructural. El informe no refleja la situación general del país. S.G., Secretaría de Relaciones Exteriores y PGR afirman que se parte de información parcial y diagnósticos erróneos. Triunfo judicial de víctimas de la matanza de San Fernando. S.G. Bertilía, parada de Osorio, madre del salvadoreño Carlos Alberto Osorio, se retira de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Primera de la Nación tras el fallo en el que se reconoce por primera vez como víctima a una extranjera. Dice, la decisión permitirá la reparación de daños en la tragedia en Tamaulipas. Es esperanza de justicia, dice la madre de uno de los inmigrantes asesinados. También otorgan a El Chapo recurso contra todo hostigamiento. A Dujo, que es víctima de agresión psicológica que pone en riesgo su vida. Abogado dijo que El Chapo preferiría la extranjera a su situación actual. Uno más uno, expertos aseguran que Donald Trump se convertirá en el talón de Aquiles del Partido Republicano. También cae el pedófilo más buscado por Estados Unidos. Denuncian aumento en robo a transporte público en Edomex. Milenio, México no va a pagar por el muro de Trump y de Garay. Y yo creo que es una de las opiniones más acertadas que ha tenido Videgaray. En que México no haga segunda a ciertas actitudes racistas y que de alguna forma hace y crea más divisiones en el mundo. Y pues es una muy buena aportación. La salud del Chapo es buena, dice la crónica. La ley de educación superior es obsoleta. Fernández Fashanat urge el Chapo a su abogado a negociar lo más pronto posible con los gringos. Guzmán ve con buenos ojos su traslado a Estados Unidos, ahora con mayor prisa, por las actuales condiciones de reclusión en nuestro país, señala José Refugio Rodríguez a crónica. Y dice Peña impone el águila azteca al británico Nicolás Cleck. La razón, Ebrat cumple 10 meses fuera, pero viaja a Israel, Inglaterra y Argentina. Sale a dar conferencias, dice a la razón, el líder de Movimiento Progresista, asociación creada por el excriate de gobierno, no tiene fecha para volver. Se fue el 3 de mayo luego de que el TEPJF revocara candidatura a diputado que le daría fuero. Vive en una de las ciudades más caras del mundo. Identifican a otros cuatro por golpiza en la Roma. Entre ellos se encuentra el que inició los ataques contra Kevin y fuera del bar Bronx y se llama Israel Delgado, el pollo. La víctima lo reconoció en video por llevar una chamarra con cuello de peluche. Se asienta en la averiguación previa. Impacto. Y con todo, el país trabaja, estudia y se divierte. Incluir las injusticias asistadas por el gobierno al Chapo en su celda sería la cereza del pastel del informe con que la CIDH coloca a México como el peor a habitar. Pan Capitanino llama a reforzar mecanismos de participación ciudadana. Trump dobló manos al Partido Republicano, aseveran especialistas, y el dólar sigue a la baja, se cotiza hasta el 18.15. También despido irrevocable y sin liquidación CEP. Analiza Secretaría de Comunicaciones y Transportes, criterios sobre falta de competencia en aeropuerto. Reformas estructurales prioritarias para el empleo. Navarrete Prida. México presidió hoy la sesión plenaria del Tercer Foro Internacional de Políticas Públicas de Empleo en Marrakech, Marruecos, representado por el secretario Navarrete Prida. En horas, el parto en Quintana Roo. La criatura viene y viene bien. El diputado José Luis Chanito Toledo será postulado como candidato del PRI a suceder a Roberto Borges. El Sol de México, PGR, deberá abrir expedientes sobre la matanza de migrantes en San Fernando. Esto lo dice SCJM. El pasado 22 de agosto del 2010, 58 hombres y 14 mujeres originarios de Guatemala, El Salvador y Brasil fueron asesinados presuntamente por miembros del cártel de los Zetas en un rancho del municipio de San Fernando, Tamaulipas. Y López Obrador tiene actitud de tirano. Esto lo advierte su hermano Arturo. Recibe Nicolás Clef con decoración de la orden mexicana del águila azteca. Y Excélsior, Fox llama a estadounidenses a despertar de la pesadilla republicana. El expresidente de México ratificó la comparación que hizo entre Donald Trump y Hitler. Destacó que el precandidato presidencial cree en la supremacía de los blancos. Y bueno, se está empezando a poner bastante interesante todas estas declaraciones entre los expresidentes con respecto al candidato Donald Trump. Y poco a poco está tomando ya un tinte no tanto de chisme, sino más interesante. Por ejemplo, esto que nos dice Fox llama a estadounidenses a despertar de la pesadilla republicana. Más adelante comentaremos pues precisamente cuáles son los toques republicanos y demócratas en Estados Unidos. Y qué hay de fondo. Precisamente esta frase de Fox llama a estadounidenses a despertar de la pesadilla republicana. Por lo tanto, está apoyando indirectamente a los demócratas. Y pues de alguna forma está haciendo énfasis en este cambio y en esta pelea que siempre han tenido los estadounidenses. Tiene mucho de fondo esta frase y la verdad está bastante bueno este debate. Estas declaraciones se están empezando a poner ya. Bueno, en cuanto a lo que comenta Fox, sabemos que esto tiene mucho, sobre todo mucho que ver con la historia de Estados Unidos. Y también junto junto con pegado desde el porfiriato con la historia de México. Esto va a estar bien interesante. Y dan visto bueno a traslado de Mireles a penal de Michoacán. Adrián López Solís, secretario de Gobernación, destacó que seguramente no habrá objeción de que el ex vocero de las autodefensas sea recluido en un centro estatal. Y policía vinculado en caso de Tierra Blanca levantaba a jóvenes desde 2014. El alcalde de Playa Vicente revela prácticas de detención irregular de personas y abuso de autoridad de Marcos Conde Hernández cuando fue jefe policíaco en la zona. Y bueno, con respecto a lo que es la nota de Mireles, perdón, que haga este paréntesis. Es digno de estudiarse debido al trato indiferente que se le ha tenido a este autodefensa. Y que también quiere decir mucho en cuanto a los valores y las injusticias dentro del sistema penal, el sistema acusatorio. Y sobre todo con los casos políticos. Es de llamar la atención este caso y dicen lo van a recluir a un centro estatal. Lo van a pasar al penal de Michoacán a trasladar. Y pues vamos a ver qué tinte esto toma esta nota. Tras triunfo de Trump se disparan búsquedas de cómo mudarse a Canadá. Esto es algo que les comentaba. Dice, Google informó que las búsquedas sobre el traslado a Canadá habían aumentado un 350%, dato que aumentó después hasta el 1150%. Y bueno, pues, ¿cómo se están empezando a sentir todos los estadounidenses al querer ya casi casi migrar? Precisamente, este es el detalle. Ellos son un pueblo de migración que se fundó por una migración. Y ahora con esta situación, que de alguna forma, como dicen, es un personaje bastante autoritario, Donald Trump, van a empezar a migrar. ¿Qué es lo que sucede? Se va a invertir la moneda y es el ponerse en los zapatos de los demás. Ellos han sido migrantes también hacia otros países y creo que tampoco deben de ser tan racistas ni excluyentes de las demás personas. Al final, todos somos personas. Lo que sí nos podemos catalogar a veces si somos buenas personas o malas personas. No tanto por colores, sino qué tanto aportamos a la comunidad, a la sociedad o qué tanto la destruimos. Dentro de esto, pues, tenemos que comenzar a hacer este análisis, puesto que tanto qué hay debajo de la mesa, está empezando a salir, pues, lo que es posible que se ponga la situación bastante difícil, una dictadura. Podríamos empezar con Donald Trump. Pudiéramos imaginar que lo pueden ver así sus paisanos, por así decir. Es interesante esta postura. Ojalá, ojalá que los estadounidenses se pronuncien. Creo que la candidata más viable que tiene en estos momentos Estados Unidos sería Hillary Clinton, que no rompería con el esquema de lo que es el pro a la humanidad y de alguna forma lo democrático y la diplomacia. Trump se rompería con esta parte. Y bueno, 24 horas nos dice, planea el Chapo declararse culpable sin traicionar a nadie. Extradición del Chapo no es derrota. El gobierno lo quiere matar, Emma Coronel. Independientes inicia recolección de firmas. Denise Dresser abandona candidatura para Asamblea Constituyente. Impactan reformas en economía mexicana. Analistas privados recortan a 2.49% previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto de México para 2016. Y confía Congreso de Sinaloa en desafuero a Chapo diputada. El órgano local dijo que será respetuoso de la decisión de San Lázaro y espera el caso que no quede en la congeladora como otras peticiones. Confía Congreso de Sinaloa en desafuero a Chapo diputada. El financiero ve el menor Producto Interno Bruto, dólar más caro y con más inflación. El economista, empresas del CMN darán más empleos a personas con discapacidad. Pactan mayor inclusión laboral. En México, del millón de personas que hay en esta condición y que pueden trabajar, labora no más del 30%. Déjenme decirles que bueno, que están comenzando a incluir a personas con discapacidad. Desgraciadamente es un sector muy vulnerable y no, de hecho los apoyos no alcanzan y sus gastos de rehabilitación y de médico y tan solo para su vivienda son las personas que menos les dan o que por ser discapacitadas les pagan menos a veces y son las que más tienen gastos y debería de ser al revés. Pero bueno, las secretarías en presidencia nos dice en la 34ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe el presidente Enrique Peña Nieto nos dio este siguiente mensaje. Escuchamos el mensaje del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, al término del cual hará la declaratoria inaugural de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Señoras y señores, buenas tardes a todas y a todos ustedes. Doctor José Graciano da Silva, director general de la FAO, le entiendo a usted y a todas las delegaciones de países de América Latina y el Caribe la más cordial de las bienvenidas a nuestro país, deseando que este encuentro, este foro regional de FAO realmente contribuya a partir de los acuerdos, de compartir experiencias, a elevar la productividad de nuestro campo y asegurar la alimentación de misiones de personas que viven en esta región latinoamericana y el Caribe. Distinguidos ministros, viceministros de países de América Latina y el Caribe, apreciados representantes de organismos internacionales, representantes de la sociedad civil, muy distinguido auditorio, señor representante de los medios de comunicación. Como aquí se ha expresado, la seguridad alimentaria es hoy una prioridad estratégica para el mundo entero. En 2050 se estima que habrá 9.700 millones de habitantes, 2.300 millones más que en la actualidad. Para garantizar la disponibilidad y acceso a la alimentación de la población global, se deberá generar 66% más alimentos que los que hoy se producen. Esta es la importancia de esta reunión, de esta conferencia regional, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, de la que México se honra en ser realmente su aficionado. Aquí ministros y viceministros de los países de América Latina y el Caribe, observadores de Norteamérica, Europa y de organismos internacionales, así como representantes de la sociedad civil, intercambiarán experiencias para avanzar en la transformación del sector rural en la región. Nuestro compromiso es aumentar la disponibilidad y el método y poner fin al AMBRI tal y como lo establece el segundo objetivo de desarrollo sostenido. Para cumplir con ello, los países de América Latina y el Caribe hemos actuado con visión y con responsabilidad. Somos la única región del mundo que alcanzó las metas establecidas en los objetivos de desarrollo del cliente. logramos reducir a menos de la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre al pasar de 15.3% en el trienio 1990-1992 a 6.1% en el trienio 2012-2014. De igual forma, cumplimos las metas de la Cumbre Mundial de la Alimentación a distribuir la subalimentación en más de nueve puntos porcentuales, al reducirla de 14.7% a principios de los 90 a 5.5% a mediados de esta fecha. En el caso particular de México, desde el inicio de esta administración, asumimos un firme compromiso para combatir esta condición inaceptable. Por ello, diseñamos y hicimos en marcha la Cruzada Nacional contra el Ámbito, una estrategia transversal que conjunta los esfuerzos de diversas dependencias del Gobierno de la República para atender a la población en pobreza extrema alimentaria. A prácticamente tres años de su inicio, puedo dar cuenta de algunos resultados. Más de 746.000 personas tienen acceso a una adecuada alimentación en alguno de los casi 8.000 comedores comunitarios instalados en las comunidades más vulnerables. Más de 580.000 familias pueden adquirir productos básicos a precios preferentes con la denominada tarjeta SINAM. Adicionalmente, cerca de 7 millones de familias están afiliadas al Programa de Inclusión Social Prospera que ahora ofrece créditos, apoyo y asesoría para proyectos productivos, así como becas universitarias. Si bien estos avances son relevantes, no podemos ignorar que en la región, de acuerdo con las más recientes cifras de la FAO, aún hay 34 millones de personas que padecen algo. Para superar esta condición, es indispensable asegurar una mayor producción y disponibilidad de alimentos. Para lograrlo, como en cualquier actividad económica, la palabra clave es productividad. La FAO ha señalado que el mayor crecimiento de la productividad agrícola tendrá que llevarse a cabo en países en desarrollo, favoreciendo la participación de los pequeños productores. Justamente, estamos promoviendo una verdadera transformación del campo centrada en los pequeños productores y la agricultura familiar, facilitando su inserción en los mercados locales y regionales. Permítanme compartirles algunos programas y acciones que hemos venido a utilizar de México durante los primeros tres años de esta administración. Con el nuevo Proagro Productivo, por ejemplo, los recursos para apoyar a los productores se otorgan de acuerdo con su escala y función en que efectivamente los destinen a la adquisición de insumos o a mejoras que incrementen su rendimiento. Con el programa de incentivos para productores de maíz y frijol, un millón doscientos mil pequeños agricultores reciben paquetes tecnológicos para aumentar los rendimientos de sus contencias. A partir de un modelo de extensionismo integral, se brinda acompañamiento técnico a los productores, desde la siembra hasta la comercialización de sus productos. Se trata de que sean más productivos y logren mayores ingresos. Asimismo, para mejorar el rendimiento de las tierras, se incorporó el riego tecnificado en 420 mil hectáreas. Con ello se ha cumplido prácticamente el 90% de la meta seccional que nos trazamos. Con políticas, programas y acciones como estos, México ha incrementado sustancialmente su productividad agroalimentaria. Gracias a ello, en 2015, las exportaciones agroalimentarias ascendieron a 26 mil 373 millones de dólares, superando el 16.6% a las registradas al inicio de esta administración. Este incremento en nuestras exportaciones nos permitió cerrar el año con una balanza comercial superaditaria en el sector agropecuario y pesquero por 1.289 millones de dólares. Cabe señalar que desde hace 20 años esta balanza había sido pegatina. Estas cifras reflejan que en México se está consolidando un sector rural, moderno y más productivo, que contribuye a generar desarrollo en las diversas regiones del país y a asegurar el pleno ejercicio del derecho humano a la alimentación. Señoras y señores, el trabajo conjunto y corresponsable de todos los países de América Latina y el Caribe es fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria en la región. Nuestra generación tiene la responsabilidad, el compromiso moral, sobre todo la gran oportunidad de hacer del campo un espacio de equidadismo que reconozca y aliente el potencial de quienes lo hacen producir. Sigamos tomando esfuerzos para que nuestra región logre superar este desafío, abriendo nuevos horizontes para que cada individuo a partir de su propio esfuerzo sea capaz de superar la pobreza y mejorar su calidad de vida. Y así sea, ponemos esfuerzos en torno a la FAO para alcanzar una región más justa, próspera e imprimente con mayores niveles de bienestar para millones de latinoamericanos y caribenses. Muchísimas gracias. Bueno, estas son las palabras del presidente Enrique Peña Nieto en la 34ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Y bueno, dice, la palabra clave es productividad y pues dentro de esto se gira todo lo que es la economía incluso pues también diferentes iniciativas de reforma y de gobierno en torno a la productividad. Es una palabra clave. Y bueno, el día de ayer también el presidente Enrique Peña Nieto condecoró al parlamentario británico Nicolás Clech con la orden mexicana del Águila Azteca. Usted es un amigo de México, dijo el primer mandatario al exviceprimer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El presidente destaca el compromiso de Nicolás Clech para estrechar y profundizar los lazos entre México y Reino Unido. La distinción es la más elevada que confiere el gobierno a extranjeros por los servicios prestados al país o la humanidad. y también la selección de clavadistas esto fue el primero de marzo visitó, tuvo una visita oficial en Los Pinos y fueron los que representaron a México en la pasada Copa Mundial de los Clavados 2016 celebrada en Río de Janeiro, Brasil los deportistas lograron 11 de los 12 lugares disponibles para competir en los Juegos Olímpicos 2016. Y bueno, en cuanto a las secretarías tenemos que SEMAR influye a la mujer para poder conservar lo que es la igualdad de género. También cadetes de la HENM obtienen el primer lugar en el circuito nacional en la Westmex Regata en la categoría C-420 y bueno, pues los felicitamos y también ustedes si gustan checar todo lo que son las páginas del Twitter de Secretaría de Marina pueden hacerlo, hay páginas y hay imágenes muy muy interesantes y sobre todo este artículo si ustedes sabían lo que es una madre canguro pues los invito a que vean la página de Secretaría de Marina en Twitter para que sepan que es una madre canguro y bueno, lo que es en espectáculos el discurso de Trump satisface a votantes descerebrados esto lo dice Bumburi el ícono del rock en español Enrique Bumburi afirmó hoy que las posiciones del magnate Donald Trump satisfacen solo a un círculo de votantes descerebrados y que lo que más rechaza de él es el racismo y la discriminación a nadie nos gusta lo que dice Trump no creo que sean para nada declaraciones afortunadas señaló Bumburi en entrevista durante una visita a Miami quien en 2010 recordó todo el país en pequeños escenarios y bueno, aquí yo difiero de Donald Trump donde dice a nadie hay mucha gente que lo apoya tanto que ha llegado a donde ha llegado y bueno, eso refleja que también mucha gente comparte sus opiniones y hay que poner la balanza porque a veces perdón, pero tanto los mandatarios como los artistas hablan en nombre de todos y no es porque yo estoy a favor de él sino que a veces son portavoces de cosas que a lo mejor la gente no opina y tienen que hablar a título personal eso sí es importante dice Kuno Becker apoya a Kate del Castillo ve poco acertado juzgar el caso solo por chismes además reconoció que todavía no ha podido hablar con la actriz y Prince Royce salta a la pantalla chica con la serie It's Lost High y el cantautor del origen dominicano Prince Royce cambió este año los escenarios por las locaciones toda vez que formará parte de la cuarta temporada de la serie It's Lost High de acuerdo al portal Variety el considerado príncipe de la bachata interpretará a Vincent un exitoso entrenador del grupo de baile Jefferson Park Dance Crew rivales del famoso Bomb Squall en la serie Prince pondrá a prueba el talento de las bailarinas de It's Lost High y aprovechará para seducir a Ceci la cuarta temporada de este drama en el que ya han participado Cristina Millán y Pérez Hilton como invitados especiales contiene 12 episodios y podrá ser vista vía streaming en el próximo verano esto de hacer cosas en YouTube estaba yo chequeando incluso ya pasan eventos películas y series también por pago pero es muy interesante porque incluso hasta películas y cortometrajes han dado de alguna forma han abierto puertas para aquellas personas productoras y incluso cantautores no sé si conocen este caso del cantautor Víctor Escalona que se promocionan totalmente en internet y bueno dice aquí Felicia Garza presenta De aquí en adelante la cantautora Felicia Garza presentó su material discográfico titulado De aquí en adelante con el que vive una nueva etapa de su vida con totalidad y con total libertad y sin límites y muere el vocalista de la agrupación Impacto de Monte Morelos y en los deportes El Servicio Meteorológico Nacional nos dice que hay potencial para la caída de nieve o agua-nieve en cimas montañosas del centro y oriente del país con altitudes superiores a los 4.000 metros En la imagen de satélite se observa nubosidad multicapa cubriendo el occidente centro oriente sur y sureste del país por lo que se prevén lluvias puntuales fuertes en Guanajuato San Luis Potosí Tamaulipas Veracruz Oaxaca Chiapas y Campeche además de lluvias dispersas en las regiones mencionadas además se mantiene potencial para la caída de nieve o agua-nieve en cimas montañosas del centro y oriente del país con altitudes superiores a los 4.000 metros Pocatépetl Isxtasíhuatl Malintzi Pico de Orizaba y Cofre de Perote y bueno el canal de baja presión y nuevo frente frío nos dice que va a haber temperaturas menores a menos 5 grados centígrados con heladas zonas montañosas de Durango la ciudad de México la temperatura para el día de hoy tenemos cielos nubosos con 22 grados centígrados la máxima 12 grados centígrados la mínima tenemos que Miami va a tener cielos cubiertos 29 grados centígrados la máxima 18 grados centígrados la mínima La Habana Cuba tiene cielos nubosos con 30 grados centígrados la máxima 10 grados centígrados la mínima Londres intervalos nubosos 11 grados centígrados la máxima 2 grados centígrados la mínima y también bueno pues esto sería todo el día de hoy pasenla muy muy bien con todos sus seres queridos mi nombre es Teresa Salazar y y nos vemos el día de mañana recuerden que estamos haciendo historia y esto es periodismo independiente mi nombre es Teresa Salazar pasensela muy muy bien hasta la próxima la próxima